Y agarra el volante, es la primera Nadie se esperaba en la carrera de este lobo Y ahora que andas solo, que le, que le, que le espera Su manada, su manía, su lobera Así que vuela, 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 vuela Que nadie te espera, así que muera Todo no es casualidad, los molinos en el monte no procesan el girar por girar Los vientos y el factor humano alteran el producto Pero al jugar en contra del aire veo dificultad y lo disfruto No vine a hacer el bulto, la vida se anticipa al tomar la iniciativa de ser cautón Que se aburre todo el rato, escarnaza pa' que siempre rompió el plato Así nació la envidia y el rechazo Cómete el gimnasio, déjame el tecnazo Aún así mi proceso mental es el doble de tu brazo Voy todos los huevos estiraos al clavarte otro temazo Las estiro el doble, las ajusto a ojo La rutina del niño y el chozo Es pura disciplina nuestro doyo El castuz de mayor sequía resistiendo a mojo yoyo ¡Eyo a yo-yo! Meto contenido por no haceros pillar vuestras zapatillas de deporte Trabaja el ampollaje antes de pensar en compit No compares compit El cuello que le meto es el peso de dos ruedas de camión Levantadas de tu crossfit Cru, cru, cruzi Y agarra el volante, es la primera Nadie se esperaba en la carrera de este lobo Y ahora que anda solo Que le, que le, que le espera Su manada, su manía, su lobera Así que vuela, 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 vuela Más difícil ser un cara que dar la cara Aunque prefieren ver el agua tras la mampara No gestiono relaciones como si fuesen escoria Antes que me corten el gazmate, los cojones y la polla Antorcha humana Vuestra dependencia se convierte en valeriana, vale mi hermana No las bichas de casino de vuestra puta vida marcada Pelar la pava, pelar patatas Es más fácil desplegar la boca que las alas Payasos, iluminaris Falsos revolucionarios como gabinete Cali Cari, quiero un Cali, no soy Dandy Cali Soy más de la calle que las porras de una mani Cáscaras de pipas, escucha atento No verás a nadie con el odio y el amor que tengo dentro Por eso vivo intenso Publicita fotos, dime lo que hiciste No hay nada más triste que intentar salir de triste Todo registrado, más sorpresas me da un Tinder Desde Cooper, hora de correr Se apagó tu clipper Ya puedes hacer la cuna, ve Vueltas en círculo, salto de pértiga No sigas a nadie, manejate tú y tus zapatillas Tú y tus consecuencias, tú y tus planes mentales Y agarra el volante, es la primera Nadie se esperaba en la carrera de este lobo Y ahora que andas solo Que le, que le, que le espera Su manada, su manía, su lobera Así que vuela, 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 vuela Que nadie te espera Así que vuela ¡Vuela, vuela, 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 v